2 victorias hasta el momento del equipo azul que ha venido con todo el día jueves de esta semana que entra en su recta final a continuación la tercera carrera de la noche por el equipo rojo Viviana Michelle la cazadora por el equipo azul la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Concentradas, listas, 3, 2, 1 Movimiento sincronizado de las dos saltando al mismo tiempo Envíen sus videos con sus preguntas para los atletas de la competencia Aprovechen, siempre se los dice este servidor Frederick Goldburke Tienen la oportunidad maravillosa de escuchar la respuesta de los atletas Vayan nada más y nada menos Y a telemundo.com diagonal pregunta Y allí pueden dejar su video Salta Viviana, salta también Valeria Vámonos, vámonos Acuérdate que cuidado con eso Valeria, vamos, meterle caña Tuvo que agarrar Valeria para no perder el equilibrio Valeria chocaba A Viviana saliendo del túnel Después de deslizarse Valeria, rápido, mueve la mano Mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano más rápido Bien, Valeria Bien, puedes trabajar Valeria está haciendo lo mismo que hizo Wilmary Armando las torres de ensaladeras en el piso Y después llevarlas a su posición Viviana Con los sacos de arena Ya, dale, tirada Mira, ponlo ahí Ahí Ya sabe, arriba Hay atletas que prefieren pegarle la torre en la parte superior Con mucha delicadeza Y le quedan tres rápidamente a Viviana Le quedan dos Esas cuatro, esas cuatro Le grita el vaquero nombre y apellido El llamado de atención Mira, me lo he visto nada más la parte de arriba en la cabeza Mueve, 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 mueve Vamos, vamos, vamos Segunda etapa para Viviana Michelle Una Vaya Vaya Viviana, tiene que ir a la parte de atrás A buscar más esféricos Un poco menos, menos Sigue trabajando, Valeria, en la primera etapa ¡Eso! Lista la cazadora, arco y flecha El primer punto del equipo rojo Dos a uno a la pizarra Viviana Michelle Bueno, el xatlón siempre nos da sorpresas Ya nos sorprendieron con una eliminación sorpresa Y el día de hoy todos estamos un poquito tensos Y en el momento que dijeron por qué vamos a jugar Por esa recompensa de ir de compras Despejar un poquito la mente El almuerzo Y aparte la videollamada familiar Para mí fue como una inyección de energía Y pues bueno El día de hoy estoy súper motivada Para dar mis puntos Y poderme llevar ese beneficio Y más la videollamada para ver a mi familia Tiraste cuatro Y no, no Yo la lamentablemente no he necesitado Pero pienso que También le conoce como el chancecito Pero Tiene como que Más movidito ¿A qué tú crees? ¿Cómo fue que parías así? Es que eso es lo que yo pienso Lo que yo vi Es que todos estamos hablando De que no es un golpe Eso es desgolpecito Y queremos cambiar nuestro tipo Entonces yo vi que Estaba prohibida en un golpe Estaba prohibida Y no le atinabas Como todo tu round fue así Literal Te mirabas así como que Para no darle tan recio Para que se vayan más Momento importante de la noche El equipo rojo busca el empate Busca un relevo En el circuito de la mina Y el equipo azul Está buscando cerrar la batalla A continuación Anissa Guajardo Contra Susana Mundis Concentrados Listas 3, 2, 1 El descenso en la mina Anissa Guajardo No ha logrado punto La noche de hoy Y por lo general Siempre suma para el equipo rojo ¿Será esta la oportunidad? Trabajando bajo presión Sigue, sigue Va bien, va bien Vamos Anissa Venga, tú Contrado Muy bien Tranquila No lo sabes hacer El equipo ganador Se va de compras Esa punta cana Mil dólares para cada uno De los atletas Un almuerzo de lujo Y una videollamada familiar ¡Qué noche por favor! ¡Venga Anissa! ¡Suelan todo! Recta final de la temporada Se ha caído Anissa Tiene que regresar Se lo sabe Susana Se cayó Anissa nuevamente Sigue Anissa Tranquil Se vuelve a caer Anissa Tercera vez en el recorrido Tranquila, lo tuyo El no tuyo Tranquila Empieza a mover rápido Espera Ahora sí, sube No importa, no importa Tú no tuyo Olvídate de todo Corre Anissa Los tiras y tranquila Ya Viviana Michelle está en la banca Con el resto del equipo Venga, ahora sí Tranquila Susana está buscando Su cuarta victoria de la noche ¡Bien Sus! ¡Bien! ¡Bien Sus! Derriba Susana Y aplaude todo el equipo azul ¡Muy bien! ¡Aplauda Horacio! Certera Certera ¡Bien! ¡Otra! ¡Aquí tiene dos! ¡Muy bien Anissa! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puedes! 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 ¡Pueda tuyo! ¡Bien! 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 Derriba Anissa No, que cuenten Anissa No te desesperen El pasito Respira Derriba Susana Ha limpiado toda la mesa ¡Falla Susana! ¡Falla Susana! ¡Seguimos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Fallar Susana! ¡Sigue! ¡Tranquila vamos! ¡Venga! ¡Bien! Tranquila Sus El pasito ¡Bien! ¡Ahí está todo! ¡Se va recuperando Anissa! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Falla Susana! ¡Bien! ¡Estamos iguales! Anissa respira Y suéltalo arriba ¡Vamos! ¡Ahí tranquila! ¡Acompáñalo Anissa! ¡Muy arriba el lanzamiento! ¡Acompáñalo! ¡Tranquila! ¡Falla Anissa! ¡Arregresa Susana! ¡Lo dejaste el físico tremendo! ¡Falla Susana! ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo al final Anissa! ¡Vuelve a fallar! ¡Ese es! ¡Falla Anissa! ¡Ese es! ¡Poco más arriba Anissa! ¡Ha fallado Susana! ¡Falla Anissa! ¡No le desaltamos! ¡Fallan los dos cuantos! ¡Vamos a la cama por favor! ¿O nos vamos al relevo? ¡O se acaba la batalla! ¡El pastito! ¡En esa bataliza! ¡Ya terminamos! ¡Anissa mira donde la está cerrando! ¡Mira donde está aspirando! ¡Mira donde! ¡Ahí lo vas teniendo! ¡Esa es! ¡Estuvo cerca! ¡Ale abajo! ¡Tienes una ahí! ¡Mira donde Anissa! ¡Ahí! ¡Fallan los dos! ¡Falla Susana! ¡Rebota Anissa! ¡Tiene la ventaja! ¡El orgullo de Fresno California! ¡Dejándolo todo! ¡Vamos! ¡Nunca se rindan! ¡El orgullo de Fresno California! ¡Que se cayó tres veces en el circuito! ¡Que nunca se rindió! ¡Que nunca perdió la fe! ¡Nueve a nueve la pizarra familia Xatlón! ¡Los matos a un relevo! ¡Aleza Guajardo! ¡Muy bien! ¡Punto es punto! Última carrera de la noche en una batalla apasionante. ¡Nueve a nueve la pizarra! El equipo ganador se va de compras a Punta Cana. Mil dólares para cada uno de los atletas. Un almuerzo de lujo y una videollamada familiar. A continuación, por el equipo rojo, la leyenda Katherine Ibargüen y el Capillón y Magallón. Por el equipo azul, la león, aborico, aguilmari, negrón y el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuatro atletas en el recorrido al mismo tiempo en el circuito de la mina! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Y el relevo llegará en el área de la puntería! ¡Cuidado ahí, cuidado ahí! ¡Vamos, paso a paso! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Momento, momento! ¡Excelente, bandera papi, bandera! ¡Dale, dale! ¡Tú sigues, tú sigues! Casi perdí el equilibrio del vaquero. Tiene, 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 tiene. Los dos capitanes liderando el recorrido. ¡Vamos, vamos! ¡Largo, largo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Bien! Todos muy parejos. Vamos a ver qué hace el vaquero en el túnel. ¡Freno, freno! Vamos a esperar a Wilmán y Negrón. Un lado, breca ahí, la breca. Va a tener que empujar Johnny Magallón. Ahora sí. Es parte de la estrategia. Tranquilo, no agarras. Llega primero el vaquero al área de la puntería. Espera, espera. Espera a Wilmary. El Capi también espera la leyenda. Ahora sí. Cada quien lo suyo. Primero, primero pongan. Los dos van a armar las torres en la sala de gasa. Excelencia, abajo ahora, abajo, abajo. Uno, dos, uno, dos. Bien, Kelvin, bien, Kelvin. Y los dos atletas pueden derribar. Los dos atletas pueden lanzar en la primera etapa. ¡Vámonos! ¡Vámonos, eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pásela, pásela. Fuentes. Bien. Comienzan a caer las ensaladeras hasta limpiar la mesa. En la segunda etapa, cada uno de los atletas tiene que lanzar una pelota de corcho. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! El equipo rojo está buscando la remontada histórica. Una de esas que no se olvidan. ¡Viene! ¡Viene Magallón, Magallón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡ Espectacular! ¡El grito de la victoria! No lo puede creer el equipo azul Cinco victorias seguidas del equipo rojo Cuando todo parecía perdido Familia Exatlón, nunca se rindan Victoria para el equipo rojo que se va de compras Un almuerzo y la billo ya va a familiar Lo que tanto había buscado el equipo rojo Prepárense familia roja Que van a hablar con sus atletas Salimos, salimos Vámonos, vámonos Vete, vete, vete Vete, vete, vete Cuidado ahí, cuidado ahí Buena, buena, buena Excelente, bancheras papi, bandera Dale, dale, tú sigue, tú sigue Vámonos, vámonos, queda bien Vámonos, vámonos, güey Vámonos, vámonos, güey ¡Historia para el equipo rojo que se va de compras! ¡Un almuerzo y la videollamada familiar lo que tanto había buscado el equipo rojo! ¡Prepárense familia roja que van a hablar con sus atletas! ¡Gracias por ver el video!